Tiene la palabra el diputado Pablo Casineiro. El contexto de la pandemia ha generado una crisis sin precedentes y distinta a cualquier otra, por ende también eso requiere medidas excepcionales. El impacto económico puede ser catastrófico si no se toman las medidas urgentes, innecesarias y profundas que se necesitan. Medidas que el Estado viene desplegando para paliar parte de los efectos negativos de la pandemia que son necesarios para preservar el aparato productivo y el empleo. Es importante, Presidente, recordar que nuestro país ya se encontraba en una situación recesiva, por lo que además se requieren medidas adicionales y entender también que para el escenario post-pandemia serán necesarias medidas para recuperar las empresas y el empleo, por lo que la moratoria constituye sin lugar a duda el primer paso. Obviamente, Presidente, que la moratoria no es una panacea ni una medida simpática para el contribuyente cumplidor, pero hoy hay una necesidad para atender los desequilibrios que forzaron a muchos contribuyentes a incurrir en la mora. Este proyecto amplía el universo de contribuyentes alcanzados por el actual régimen. La moratoria vigente estaba dirigida exclusivamente a micros, pequeñas y medianas empresas y a entidades sin fines de lucro. En cambio, el proyecto en análisis promueve la moratoria hacia la totalidad de los contribuyentes y responsables de los tributos. Esta decisión se fundamenta en el espíritu de promover un amplio régimen en el contexto actual de la pandemia, cuyas consecuencias han impactado de manera generalizada. Informes indican que hay más de 930.000 contribuyentes en condiciones de adherir al régimen, de los cuales 54% son pymes. También, Presidente, es útil destacar que, a diferencia de moratorias anteriores, el proyecto en su artículo 11 prevé la posibilidad de incluir empresas en estado de quiebra siempre que cumplan las condiciones de la moratoria y que el mencionado proceso concluya dentro de los 90 días corridos desde la adhesión al régimen. Este argumento es bastante sencillo. Son sujetos que, sin la colaboración del Estado, dadas las limitaciones existentes, ingresarán una quiebra irreversible, Presidente. E incluirlas al régimen responde a la decisión de contribuir a la recuperación productiva y la preservación del empleo. Existen alrededor de 4.600 empresas en esa situación que, sin la colaboración del Estado, repito, ingresarán una quiebra irreversible y se volverán incobrables. Quiero destacar que en la provincia de Córdoba existen aproximadamente 316 empresas que actualmente cursan un proceso de quiebra en condiciones de acogerse a esta moratoria. Señor Presidente, limitar el análisis a una sola empresa implica una visión parcial, interesado o simplista. Por último, quiero decir que es importante destacar que, si bien manifestaron algunos reparos en contemplar entre las deudas vencidas aquellas provenientes de combustible y del juego, ya que la moratoria vigente los excluye específicamente, estos tributos han estado presentes en todas las moratorias anteriores, 2008, 2001, 2008 y la impulsada en 2016 por la Ley 27.260. Y hoy habría 39 empresas con deudas por combustibles en condiciones de adherir a este régimen de moratoria. El objetivo, Presidente, del Gobierno no es solo recaudar las acreencias que tienen con el pisco, sino además, sobre todo, tratar de asegurar la continuidad de la actividad y de los puestos de trabajo, por lo cual considero que esta medida puede contribuir a ambos objetivos. Por los fundamentos que le he expresado, Presidente, es que adelanto mi voto positivo al presente proyecto de ley. Gracias. Gracias, Diputado.